¡Hombres y mujeres! ¡Atención! Señora, cierre esa boquita. Quiero que haya un silencio tan clarito que oigamos el blu-blu de los manantiales. Y si un pájaro mueve un ala, que también la oigamos. Y si una hormiguita mueve la patita, que también la oigamos. Y si un corazón late con fuerza, nos parezca una mano apartando los juncos de la orilla. Será necesario que las mujeres guarden sus abanicos y que las niñas saquen sus pañuelitos de encaje para oír y para ver las cosas. Y que nosotros, personajes nacidos en el interior de Federico García Lorca, y que vivimos gracias a él, ¡les presentamos! Y para esta mañana todos juntos honremos su memoria. Federico García Lorca sigue viviendo en sus palabras, en su música, en su poesía. ¡Oh, pajarita de papel! Águila de los niños, con las plumas de lenta, sin palomo y sin nido. Las manos, aún mojadas de misterio, se crean en un frío atardecer de otoño, cuando los pájaros mueren, y el ruido de la lluvia los hace amar la lámpara, el corazón y el hilo. Naces para vivir los instantes en el frágil castillo de Naifes tembloroso, como el tallo de un lirio. Y meditas allí, que pudiste haber sido el andeta grotesco que sonríe al cabo por un hilo. El lirico buque fantasma del misterioso insecto, o el triste borriquillo al que escarnece, convirtiéndolo en pegaso. Los soplos de los niños. Pero hay en tu meditación unas gotas de humorismo, hecho con la corteza de la ciencia, te ríes del destino y gritas, ¡Blanca flor no muere nunca! Ni se muere, Luisito. La mañana es eterna, es eterna la fuente del rocío. Y aunque no crecen nada, dices esto, no sepan los niños que hay sombra detrás de las estrellas ni sombras en tu castillo. En medio de la mesa, derrumbada tu azul mansión, ves que el Milano te mira ansiosamente. Es un recién nacido, una pompa de espuma en el agua del sufrimiento vivo. Y tú vas hacia sus labios luminosos mientras ríen los niños. Callan los papás, no se despierten dolores vecinos. Así, pájaro clavo, desaparece para nacer en otro sitio. Así, pájaro esfinge, das tu alma de ave fénix al río. A Federico le gustaba mucho venir a mi casa. Lo primero que hacíamos cuando venía era hacerle un corro. Y entonces él cogió una silla, cogió una toalla y se la ponía en la cabeza como si fuera un bonete Y de seguida lo predicaba el sermón Un sermón que teníamos que llorar porque es que si no llorábamos se enfadaba Y nos decía, llorar, llorar, que tenéis que llorar Y es que decía el sermón, igualito que el señor cura que teníamos en el pueblo Y que le decían el jacatuerta Así le decían al pobrecillo porque el pobre era tuerto Y en el pueblo pues ya se sabe, coge el jacatuerta Gracioso, siempre, siempre divertido, ¿verdad? Se dedica a una persona extraordinaria Ese niño siempre fue extraordinario Y es que le gustaban mucho las profesiones Montábamos un altar y le cantábamos a la Virgen Y así pues pasábamos las tardes Recuerdo que en aquel tiempo venía al pueblo un hombre con un teatro y una figurilla de cartón Y con la boca o con un pito pues nos entretenía los zagalillos Y un día Federico le dijo a su tía que quería que eligieran las mismas figurillas de cartón Para montar su propia obra de teatro Y aquello sí que fue un espectáculo Federico estaba feliz porque todo el mundo le aplaudía Le aplaudía muchísimo Y él fue eso, feliz, se tronzaba Qué bonito, qué bonito era Federico ¡Vamos! 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 Oye y el amor. Verde, que te quiero verde Verde viento y verde rama El barco sobre la mar y el caballo en la montaña Verde, que te quiero verde Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda Verde cara y pelo verde, con ojos de fría plata Verde, que te quiero verde Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando Y ella no puede mirarlas Verde, que te quiero verde Grandes estrellas de escarcha Vienen con el pez de sombra Que abre el camino del alba La higuera frota su viento con la lija de sus ramas Y el monte, gato baduño Eriza sus pitas águila Pero quien vendrá Y por donde Ella sigue en su baranda Verde cara y pelo verde Soñando la mar amarga Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra Si yo pudiera Si yo pudiera, mocito Este trato se cerraba Pero yo, yo ya no soy yo Ni mi casa Ni mi casa Es ya mi casa Compadre Quisiera morir Decentemente en mi cama De acero, si puede ser Con las sábanas de Holanda No veis la herida que traigo Desde el pecho a la garganta Trescientas rosas morenas Lleva tu pechera blanca Tu sangre Resuma y huele Alrededor de tu faja Pero yo Yo ya no soy yo Ni mi casa Es ya mi casa Dejarme subir al menos Hasta las altas barandas Dejarme subir Dejarme Hasta las altas barandas Para andar desde la luna Por donde retumba el agua Ya suben los dos compadres Hacia las altas barandas Dejando un rastro de sangre Dejando un rastro de lágrimas Temblaban en los tejados Parolillos de hojalata Mil panderos de cristal Herían la madrugada Ay verde Verde que te quiero verde Verde viento Y verde rama Los dos compadres subieron El largo viento Dejaba en la boca Un raro gusto De miel De menta De albahaca Compadre Dime ¿Dónde está tu niña amarga? Cuántas veces Cuántas veces te esperó Cuántas veces te esperara Cara fresca Y negro pelo Sobre esa verde baranda Sobre el rostro del aljibe Se mecía la gitana Verde cara Y pelo verde Con ojos de fría plata Un carácter Un carámbano de luna La sostiene sobre el agua La noche Se posó íntima Como una pequeña plaza Guardias civiles borrachos En la puerta Golpeaban Verde Que te quiero verde Verde viento Y verde rama El barco sobre la mar Y el caballo En la montaña Golpeaban Golpeaban Golpeaban